... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos exactamente en el puente de la desembocada, aquí en el año 34, en donde hace unos momentos se registró un accidente, un accidente vial, ¿Qué dejó estos daños? Es una camioneta de la marca Ford, en color azul, la cual circula sobre la carretera 544, jalando un remolque en donde llevaba... Se le suelta el remolque, cuando se dirigía en dirección de sur a norte, se le suelta el remolque y el mismo se impacta contra esta barra de contención, en este caso esta barra metálica, y ahí es donde está el remolque. El remolque se encuentra en el interior del agua, aquí en el río Mascota. No tenemos falla con el internet, en esta zona, vamos a tratar de llevarles nuevamente la imagen en donde se encuentra el remolque, ahí lo tiene usted a la vista, está a la mitad del río Mascota. Mientras tanto, en la parte posterior, en la parte de abajo, se encuentran las autoridades municipales y estatales tomando conocimiento de este accidente. Se da a conocer que después del percance, pues bueno, las personas que viajaban en la camioneta inmediatamente se bajaron y sacaron los dos equinos que llevaban en el remolque, los cuales, pues afortunadamente, se encuentran bien. Esa está la camioneta, el personal de tránsito del estado en la unidad BR-0901 que ha llegado para tomar conocimiento de este percance vial. Y bueno, afortunadamente no hay personas lesionadas, como les repito, únicamente están los daños. Pues aquí está este remolque aquí en el interior del agua y son los daños materiales que se han generado aquí en el muro de contención, en este caso la malla metálica de contención de este puente, el puente de la desembocada. Si usted tiene que circular sobre esta carretera, pues hágalo con precaución. Hay daños materiales considerables en esta zona, pero como le repetimos, afortunadamente no hay personas lesionadas e incluso los dos caballos... El reporte entró en el sentido de que era el puente el que había colapsado, lo que generó la movilización y tensión de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, al llegar aquí, confirmaron que únicamente era este remolque. Y es por ello, pues, que las autoridades estatales se encuentran... ...de lo sucedido. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV y los vamos a dejar con esta imagen.